La tercera conferencia de este decimosexto seminario internacional de gestión jurídica pública se ha denominado gestión jurídica pública en Bolivia a cargo de nuestro invitado internacional el doctor Jaime Luis Carvajal Jardín, jefe de la unidad de defensa legal del gobierno autónomo municipal de La Paz. El doctor Carvajal es licenciado en ciencias jurídicas, magíster en derecho económico, cuenta con un diplomado en riesgos seguros y reaseguros, análisis económico del derecho, derecho económico internacional, constitucional económico y del sistema de administración de bienes y servicios del Estado, docente universitario en las materias de derecho civil y propiedad intelectual. Se desempeñó como director jurídico del primer sistema integrado de transporte en Bolivia, asesor legal para la contratación estatal y adquisición de la flota de buses Pumacatari para el servicio de transporte municipal en la ciudad de La Paz, en Bolivia. También fue consultor individual para la cooperación suiza, promoviendo proyectos para la implementación del sistema de revisión técnica vehicular y la implementación de transporte masivo en las ciudades de Tarija, Sucre y El Alto. Fue impulsor y redactor de las leyes municipales de transporte y tránsito urbano y del servicio público municipal de transporte colectivo de pasajeros. Además del proyecto de implementación del fideicomiso para la renovación del parque automotor. Recibimos a nuestro invitado internacional con un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenos días a todos. Desde Bolivia y a nombre de mis hermanos paseños y bolivianos, reciban todos ustedes un abrazo cariñoso y cálido, esperando que puedan visitar esa hermosa ciudad de La Paz y recibirlos con todo cariño. A nombre de nuestro señor alcalde, las disculpas por no poder asistir. El día de hoy justamente él está afrontando un proceso penal, el cual ha dificultado su asistencia a este gran evento. Un saludo también al señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a la doctora Hernández. Muchas gracias por la invitación y para poder asistir acá. Bueno, evidentemente, y por lo que he estado escuchando en estos días, tenemos prácticamente los mismos problemas. Creo que en la estructura organizacional nos parecemos bastante, pero evidentemente hay que dar solución a todo esto. Uno de los grandes problemas que hemos pasado nosotros desde la parte jurídica de nuestra dirección, o en este caso secretaría, es justamente el hecho de que hay proyectos que van iniciando de manera técnica, sin el acompañamiento legal. Ayer comentábamos con la secretaria jurídica de Bogotá, evidentemente en La Paz a los abogados nos ha tratado como la quinta rueda del carro. No existe esa coordinación jurídica técnica que debería existir. En estos últimos años hemos tratado de superar eso, porque evidentemente hay proyectos que se han truncado por la parte legal, en el sentido de que técnicamente se han hecho el diseño, pero legalmente han tenido sus dificultades. La gestión jurídica en Bolivia se ha basado específicamente en la coyuntura en la que estamos viviendo. Hemos tratado de concentrar cuatro grandes problemáticas en nuestra dirección y atender esas cuatro grandes problemáticas. Evidentemente una de las primeras han sido el tema jurisdiccional, los procesos que afronta la alcaldía en función a anteriores alcaldes que han cometido errores y que incluso hasta la fecha lo seguimos pagando nosotros. Demandas que se han iniciado hace más de 30 años que aún siguen su curso. Entonces, una de estas grandes problemáticas justamente viene a ser el tema jurisdiccional. La siguiente es un asesoramiento general que se ha generado al interior del municipio de La Paz. Tenemos unidades que son desconcentradas, descentralizadas, lo vamos a ver un poco más adelante, pero estas unidades necesitan un asesoramiento legal, un acompañamiento, un criterio legal para justamente el desarrollo de sus funciones. Un problema que es común también en La Paz es el tema de los loteamientos. Loteamientos hago referencia a las propiedades municipales, a la propiedad municipal que tenemos nosotros, pero que han sido invadidas por parte de particulares en el sentido de que estas propiedades no estaban ocupadas por el municipio. En tal sentido, la gente ha pensado que tomando posesión de estas propiedades iban a tener la propiedad de las mismas. Es un problema muy grande en la ciudad de La Paz. Lo hemos tratado de solucionar de esa manera. Tenemos un video que antes de entrar quisiera que lo veamos un poquito para ver cómo estaba constituido La Paz antes y cómo viene cambiando en función al criterio legal que se ha tramitado. Antes de finalizar el siglo XX, intereses políticos y personales se interpusieron al servicio que el gobierno municipal debía realizar en beneficio de la ciudadanía, que empañaron varias gestiones y generaron una etapa de descalabro institucional en el gobierno del municipio. Los paseños no confiaban en sus autoridades. Hace 20 años, tras el triunfo electoral obtenido por Juan del Granado en 1999, La Paz vio apenas nacer un ideal de lo que necesitaba, de un verdadero gobierno municipal que trabajara para la gente. Cambiamos el paradigma y actitud en la conducción de una institución edil y de la función pública, privilegiando el beneficio de la comunidad y no el interés de particulares. La nueva gestión municipal de la mano de Luis Revilla fue trascendental porque se encargó de consolidar y profundizar dicho viraje y mirar hacia el futuro, a partir del barrio, luego de la ciudad y después del país. La gestión municipal no fue ajena a la transformación que experimentaba el mismo estado y en muchos casos se convirtió en un referente para la gestión pública a nivel nacional. La topografía de nuestra ciudad, sus suelos y la naturaleza nos han puesto a prueba muchas veces. La riada de febrero de 2002, el deslizamiento de Retamani en el 2009 que arrasó con 50 viviendas, el mega deslizamiento en el 2011, el más grande de las últimas décadas que dejó a más de 6.000 afectados, Alpacoma y ahora Cantutani. Pero juntos, siempre tuvimos la confianza y la fuerza para salir adelante, porque a partir de las dificultades, trabajando unidos, nos fortalecemos y seguimos creciendo. Planificamos la gestión. Hoy en día contamos con más de 100 barrios de verdad que brindan condiciones dignas a miles de vecinos en las laderas. Tenemos el mejor sistema de salud municipal del país con cuatro hospitales municipales de segundo nivel que ofrecen atención con calidad y calidez. Fuimos los primeros en la implementación de la mochila y el desayuno escolar. Nuestras cebras, educadores urbanos, se convirtieron en orgullo nacional e internacional. Implementamos de manera exitosa el primer sistema de transporte urbano del país con nuestros Puma Catari. Impulsamos y capacitamos a gente emprendedora en el municipio. Construimos puentes que unen vidas, parques, plazas. Impulsamos la cultura, tanto que se convirtió en un importante pilar de desarrollo sostenible. Implementamos como política municipal la gestión de riesgos y pusimos énfasis en el desarrollo social para ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros niños, mujeres y adultos mayores. Fuimos reconocidos como una de las siete ciudades maravillosas del mundo. Nos subimos al tren de la tecnología con la implementación del gobierno electrónico, introduciendo herramientas informáticas que facilitan los trámites al ciudadano. Somos un municipio innovador. Es mucho lo que hicimos en estos 20 años de gestión. Gracias a la transparencia y el manejo responsable y planificado de las finanzas, la Alcaldía de La Paz goza de una estabilidad económica, la cual le permitió obtener bonos de la Bolsa Boliviana de Valores, los cuales serán invertidos en más obras. La Paz además cuenta con el reconocimiento y la confianza de sus pares a nivel mundial, porque como nunca potenciamos el poder de los gobiernos locales. Y hay más por hacer. Los nuevos retos, 16 grandes proyectos viales para la ciudad, 12 centralidades urbanas, nuevos hospitales municipales con atención en más especialidades. Llegar a los 300 barrios de verdad. El crecimiento del sistema del transporte municipal ahora con los chiquititis. Imaginar la ciudad hace 20 años atrás y pensar cómo será hacia el 2040. Solo es posible gracias al esfuerzo que durante este tiempo pusieron hombres y mujeres comprometidos con el municipio. Personas que sacrificaron y sacrifican inclusive su tiempo familiar para estar a la altura de su responsabilidad. Para ustedes, chalecos amarillos que dignificaron y resignificaron la función pública, gracias. Porque hoy la paz es lo que es por ustedes y tiene un gran futuro gracias a ustedes. Por la paz, sigamos trabajando con fuerza. Coñeque. Bueno, hay una La Paz que era muy distinta a una La Paz de 20 años después, actualmente. Teníamos un municipio de La Paz que estaba desestructurado. No había una gestión jurídica ni técnica dentro del municipio de La Paz. Hemos ido transformando esto durante los últimos 20 años a través justamente de una reorganización que se ha hecho. Todo esto también ha sido posible a través justamente de la implementación de nuestra nueva constitución política del Estado, el cual ha marcado justamente las autonomías que se han venido desarrollando. Bolivia trató de ser federal en algún momento. Lastimosamente no se ha podido, justamente porque se mantenía la hegemonía del gobierno central en lo que viene a ser Bolivia. En ese sentido se ha creado un sistema que se llama un sistema autonómico, por el cual tenemos autonomías regionales, autonomías municipales o locales y una autonomía indígena. Específicamente, hablando del municipio de La Paz, nosotros nos encontramos dentro de una autonomía local, que es la autonomía municipal. Como municipio de La Paz, evidentemente nosotros hemos tratado de prevalecer los principios de calidad de vida, desarrollo integral, transparencia y el trato con calidad y calidez a las personas. Pero también nos hemos ocupado de nuestro personal, promoviendo justamente un personal motivado y un personal comprometido. ¿Por qué pongo a colación este punto? Porque evidentemente estos principios han permitido construir un nivel organizacional específicamente dentro del municipio de La Paz. Estos principios son la base estructural de lo que apunta el municipio como un prestador de servicios públicos. Hablando específicamente de nuestra Dirección General de Asuntos Jurídicos, que tiene una calidad de secretaría jurídica dentro del municipio de La Paz, tenemos una organización que depende directamente del despacho del alcalde municipal. Esa es la estructura en general del municipio de La Paz. Al alcalde lo tenemos a la cabeza. Tenemos un nivel centralizado, que son las secretarías, algo así como la que tienen acá en Bogotá. Tenemos un nivel desconcentrado de lo que vienen a ser algunos servicios públicos y sobre todo las subalcaldías, que van prestando una atención al público ya de manera más descentralizado, desconcentrado del municipio de La Paz. Por último, tenemos un nivel descentralizado donde tenemos nuestras cuasi empresas municipales, las cuales prestan servicios específicos. En este caso, unos servicios todavía mucho más grandes de los que van prestando las subalcaldías. Dentro de nuestra Dirección General de Asuntos Jurídicos, tenemos a nuestro director general a la cabeza, el cual se encarga justamente de verificar que todos los componentes de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos se vayan desarrollando conforme a normativa. Por debajo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, hemos desarrollado tres componentes esenciales, justamente en función a los problemas que han ido surgiendo, como les he comentado en un principio. La dirección de procesos jurisdiccionales, una dirección de asesoría legal, la dirección de defensa de la propiedad municipal. A diferencia de estas dos direcciones, tenemos una unidad de defensa legal, que es la encargada justamente de hacer defensa de los derechos ante un nivel jurisdiccional. Y la unidad de procesos especiales, que es la encargada justamente de atender esos procesos especiales como los amparos constitucionales, acciones de cumplimiento y las acciones populares que se van presentando a diario. Tenemos, además, como principio, básicamente este concepto o razón de ser que lo tenemos muy grabado dentro de nuestra Dirección General de Asuntos Jurídicos. Pero, ¿qué es esto? Es, primero, resguardar la legalidad de los actos jurídicos que van desarrollando los servidores públicos en atribución justamente a sus competencias. Nosotros hacemos una calidad, verificamos la calidad legal que van emitiendo los actos jurídicos, es decir, que se encuentren dentro de la normativa, bajo el principio de legalidad justamente. Hacemos un patrocinio de los procesos jurisdiccionales. Nosotros nos apersonamos, ya sea como demandantes o como demandados dentro de los procesos. Tenemos la obligación de precautelar por la propiedad municipal. Y hacemos un asesoramiento en general a todas las unidades organizacionales dentro del municipio de La Paz. Cada unidad tiene su propio asesor legal. Independientemente de todo eso, brindamos un asesoramiento y una coordinación transversal dentro de lo que viene a ser el municipio de La Paz. Tenemos nuestra Dirección de Defensa de la Propiedad Municipal. ¿Qué es lo que se encarga de hacer esta unidad? La propiedad precisamente es la de consolidar el derecho propietario de los bienes municipales. Dentro del municipio de La Paz, del 100% de territorio que tenemos o de propiedad municipal, solamente el 60% se encuentra saneado. Eso quiere decir que nosotros tenemos que empezar a regularizar el derecho propietario ante las autoridades encargadas de la publicidad de este derecho real que tenemos sobre estos bienes municipales. Es una tarea muy difícil y es una tarea muy difícil porque dentro de esta regularización de derecho propietario que tenemos, nos chocamos con que existen derechos contrapuestos y eso por supuesto habilita a que se genere una controversia judicial, lo que ha derivado en que tengamos problemas al momento de hacer el registro. No obstante, se lo viene haciendo ya desde una parte jurídica a través justamente de esta contraposición de derechos que existen y desde una parte administrativa. Una ley municipal es la que se encarga justamente de poder inscribir el derecho propietario en las oficinas de derechos reales para poder sanear esta propiedad municipal. Tenemos una dirección de asesoría legal. Esta dirección de asesoría legal es la encargada justamente de poder verificar el cumplimiento de la normativa dentro de los actos administrativos que van desarrollando los funcionarios en la atribución que les ha sido encomendada. En este momento, por ejemplo, esta fotografía corresponde a un consultorio jurídico móvil que se ha instalado a raíz de un mega deslizamiento que se ha suscitado. Había un deslizamiento en la ciudad de La Paz que obviamente ha provocado que alrededor de 70 familias queden sin vivienda. Las 70 familias se han preguntado qué hacemos ahora. Demandamos al municipio, van a volver a restablecer el terreno para que podamos nosotros nuevamente vivir ahí. O en definitiva, nos van a otorgar otra vivienda. Se ha optado por la tercera, que es otorgar a estas personas una nueva vivienda en coordinación con el nivel central del Estado. Y eso ha meritado hacer una revisión de los documentos, porque como les mencionaba al principio, existen personas que se apropian ilegalmente de predios y no cuentan con la documentación requerida. En este caso, nuestra asesoría legal es la que se encarga, además de brindar un asesoramiento interno al municipio de La Paz, ocasionalmente también brinda un asesoramiento a los administrados. Esta es una fotografía del día lunes. Nuestro señor alcalde justamente ha tenido, está afrontando alrededor de 150 procesos penales solamente por una persecución política. La esposa del alcalde además ha sido también denunciada y está afrontando otros 10 procesos penales simplemente por el hecho de acompañar a su esposo. Este tema de la persecución política que utiliza el gobierno central a través de justamente una fiscalía que se encarga de acusar a los que son opositores al gobierno, ha provocado de que nos tengamos que concentrar en tratar de solventar al alcalde justamente en atribución de sus funciones. Es decir, este proceso penal que está enfrentando el alcalde interviene justamente de un problema que se ha generado en el mes de enero por un desborde de lexiviados por el recojo de la basura. Evidentemente, cuando uno es alcalde o cuando uno es servidor público, afronta las consecuencias de los actos o de aquellas atribuciones que van desarrollando en el marco de sus funciones. Es lo que le ha pasado al alcalde. El alcalde ha suscrito un contrato de concesión de la basura que lamentablemente ha terminado en un hecho fortuito que ha sido el desborde de lexiviados de basura, que ha provocado un daño ambiental y, por tanto, evidentemente una denuncia que ha surgido a partir justamente de este daño ambiental. No obstante, es un hecho fortuito y la unidad encargada de ser defensa ante la fiscalía, ante los jueces penales, es justamente nuestra dirección de procesos jurisdiccionales. Esta dirección de procesos jurisdiccionales tiene un límite. No es que defendemos a todos los funcionarios en el marco de sus funciones, sino que el límite va a ser siempre los hechos de corrupción que se hayan suscitado. Si existe corrupción dentro de los funcionarios públicos o en los actos que hayan cometido los funcionarios públicos, esta defensa legal que hacemos del servidor público se suspende por completo. Entonces, solamente atendemos en el marco de las atribuciones y funciones que les han sido encomendadas a cada uno de los funcionarios. Tenemos una unidad de defensa legal que se encarga justamente de denunciar o demandar a las personas que impidan el normal desarrollo de las funciones o atribuciones de los servidores públicos. Pongo esta fotografía porque estamos viendo en este caso a una guardia municipal de transporte, que es la que se encarga justamente de controlar que los parqueaderos o las movilidades se encuentren estacionadas en lugares correctos. O que el transporte público cumpla con las rutas establecidas dentro de un marco normativo. En este caso tenemos un policía que se ha localizado en un lugar prohibido para estacionar. La servidora pública ha pedido que se retire. Lastimosamente el funcionario policial no ha querido retirarse, ha hecho caso omiso. Y en la discusión que ha surgido ha habido una agresión física. No tanto así a una servidora pública que estaba desarrollando el normal desenvolvimiento de sus funciones, sino a una mujer. A raíz de esto el municipio de La Paz ha iniciado una denuncia por violencia a la mujer y por impedir el normal desarrollo de las funciones. A raíz de esto ha resultado un funcionario policial, al cual estamos viendo en la fotografía, detenido. Actualmente se encuentra ya en una etapa de acusación, listo ya para su audiencia penal, para ver que se le sancione con la pena establecida en norma. Eso es lo que se encarga de hacer esta unidad de defensa legal, justamente defender los intereses del municipio. Tenemos otra unidad de procesos especiales que se encarga de atender principalmente los contenciosos administrativos, los amparos constitucionales, las acciones de cumplimiento y las acciones populares. Cabalmente estamos viendo en este momento una acción de cumplimiento que ha sido demandada por la empresa Doppelmayer en Bolivia, que ha implementado el teleférico en la ciudad de La Paz. ¿Por qué nos estábamos oponiendo? Y ayer escuchaba a la secretaria jurídica mencionar que muchas veces no está muy bien interpretada la labor de defensa legal que hace el municipio frente a los intereses comunes de la sociedad. En este caso, los habitantes de la ciudad de La Paz han imaginado que el municipio de La Paz en realidad se estaba oponiendo a la implementación de un transporte por cable, que era el teleférico. No obstante, nosotros estábamos defendiendo propiedad municipal, en el sentido de que en la transición de un alcalde a otro surgió este alcalde transitorio justamente, el cual ha aprobado un convenio que prácticamente otorgaba transferencia gratuita a la empresa de teleférico toda la ciudad de La Paz. Sacaron una normativa, la cual declaraba de necesidad y utilidad pública a toda la ciudad de La Paz, sin considerar propiedad privada, propiedad pública y demás. Simplemente ellos agarraban y declaraban a toda la ciudad de La Paz de necesidad y utilidad pública, lanzaban un dardo y decían, este predio yo quiero y regularizaban el procedimiento. En el caso de la ciudad de La Paz y específicamente del gobierno autónomo municipal de La Paz, la propiedad municipal que ha sido comprometida dentro de este convenio tenía que ser defendida. Nos hemos opuesto, obviamente, a la acción de cumplimiento a raíz de este compromiso que ha firmado este alcalde transitorio, en el sentido de defender los intereses del municipio de La Paz. Querían terreno municipal, comprenos, esa era la lógica que teníamos que utilizar. No obstante, los magistrados han determinado que el municipio tenía que ceder a título gratuito y hemos perdido bastante propiedad municipal en ese caso. Ha sido cedido a la empresa Doppelmayr. Otro caso particular, que ayer también se discutía en uno de los paneles, son las acciones populares. ¿Cuál es el alcance de estas acciones populares y qué hacemos frente a esta acción popular? Tenemos el caso de la basura. Enero, desborde de lexiviados, una acción popular contra el municipio de La Paz. La ciudad de La Paz ordena el magistrado que el recojo de la basura se suspenda. Se suspende, evidentemente, a raíz de una decisión judicial. La ciudad de La Paz queda saturada de basura porque no se recogió la misma en el lapso de aproximadamente ocho o nueve días. Lo que ha generado contaminación, ha generado enfermedades, a raíz de una decisión judicial que no venía acompañada de una decisión técnica. Porque el juez está bien, puede determinar que ha existido un daño ambiental en el sector que está perjudicando a los comunarios, que han accionado justamente esta acción popular, pero también tiene que considerar que el recojo de basura es un servicio público de primera necesidad, no se podía suspender. A raíz de eso, se ha planteado una inejecutabilidad justamente de esta decisión judicial que ha derivado en la continuidad de un relleno sanitario, pero que ha tenido una connotación política, un acuerdo entre los comunarios que han accionado esta acción popular para poder continuar con el recojo de la basura. Son circunstancias que evidentemente se vienen tratando. En síntesis, básicamente nosotros lo que hacemos es resguardar propiedad municipal, hacer como una especie de regularizador del derecho propietario, una defensa jurisdiccional de los intereses del municipio de La Paz, y en el tema administrativo hacemos un asesoramiento directo a todas las unidades, así como también velar por el cumplimiento de la normativa a través de la calidad que emiten los funcionarios en sus actos administrativos. ¿Qué problemática? Yo vengo de, en realidad, ser un abogado que sea dedicado al ámbito netamente de transporte. Hemos implementado un servicio de transporte municipal, el primer servicio de transporte municipal en Bolivia, y ha comenzado obviamente en base a lo que ustedes tienen acá, que es un servicio grandioso, el Transmilenio. La estructura ha sido muy bien adoptada en la ciudad de La Paz, pero también habían problemáticas dentro de una prestación de servicio de transporte municipal. La tensión de incidentes y accidentes de tránsito. ¿Qué pasa con esa tensión? Había un tiempo que yo vivía en la fiscalía, al punto que un día el fiscal me dice, doctor, ¿no se quiere casar conmigo? Y es verdad, porque me di a todos los días que al final se acostumbró tanto a mí que me dijo, vámonos, casémonos. Bueno, independientemente de todo eso, entrar a este nuevo mundo jurídico, que era justamente ver los procesos jurisdiccionales, el asesoramiento legal y demás, era un cambio rotundo. Lo primero que se ha hecho es ver la problemática que existía dentro de lo que viene a ser la tensión de los procesos jurisdiccionales y el asesoramiento legal en general que se estaba brindando. Bueno, ¿qué hemos identificado? Uno, política contrapuesta. Uno de los principales problemas que tenemos dentro de nuestra dirección jurídica es que justamente tenemos una problemática referente a la administración con el gobierno central, con los gobiernos municipales. Si un gobierno municipal es opositor al gobierno central, olvídense. Es un diacrucis poder realizar un trámite dentro de la administración central. El segundo problema que hemos identificado, y que me lo venían diciendo bastantes abogados, pero no lo creía hasta que realmente he podido ver a través de un proceso jurisdiccional que se ha tramitado, es el tema de los jueces funcionales. En Bolivia, a diferencia de otros países, los magistrados y los altos jueces que administran justamente el tribunal constitucional, el tribunal de justicia superior, son elegidos por voto. Al ser elegidos por voto, evidentemente han generado una política intrínseca dentro de lo que viene a ser la administración de justicia. Eso ha derivado en que los jueces tengan cierto grado de dependencia al partido político que ahora administra el gobierno. Y eso genera que cuando el municipio de La Paz quiere presentar una demanda, evidentemente estar superitado a los requisitos de admisibilidad del juez, ha hecho de que este juez sea funcional al gobierno y rechace varias de las demandas propuestas. Solamente les voy a poner un ejemplo. Hace 20 años atrás, el alcalde Juan del Granado ha demolido una vivienda que era bastante lujosa y ha sido un hecho bastante bien recibido por la sociedad en el sentido de que esta vivienda ha sido construida dentro de un área verde, en un parque, a través de un funcionario que se ha beneficiado justamente por ser funcionario público. Se ha evidenciado esto, se demuele la vivienda a través de un proceso técnico administrativo que está dentro de las competencias del municipio de La Paz. Pasan cinco años, demandan al municipio de La Paz por daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante, pasan 15 años más y al final sale la sentencia favorable justamente a esta persona que había construido en área verde y además califica de lucro cesante al municipio de La Paz por los 20 años que habían transcurrido dentro del proceso. Finalmente el municipio de La Paz termina pagando tres millones de dólares por una vivienda que valía 100 mil dólares aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? Revisamos el proceso de los 20 años atrás, nos dimos cuenta que la calificación de daños y perjuicios, primero que estaba hecho por un arquitecto, que no tenía experiencia justamente en el tema de flujo de dinero o cálculo matemático para establecer un daño emergente. Segundo, el documento con el que se ha basado ese daño emergente, lucro cesante, era un contrato de alquiler por dos mil dólares mensuales que se vea suscrito nueve meses posteriores a la demolición de la vivienda. ¿Cuál es la lógica del juez para adoptar un documento posterior a la demolición de una vivienda y calificar por ese documento como lucro cesante de estas personas? No hay absolutamente ninguna lógica en esto. Hemos demandado nosotros, justamente por un hecho ilícito, la devolución de este monto de dinero, que son aproximadamente los tres millones de dólares que ha pagado el municipio de La Paz, pero lastimosamente, como estamos en una coyuntura política donde los jueces son funcionales, esta demanda ha sido rechazada. Hemos demandado la nulidad del documento porque no cumplía con los requisitos establecidos, porque además este documento se ha suscrito sin haber revisado de que existía una hipoteca sobre la vivienda que prohibía, justamente, antícresis, arrendamiento, que era el alquiler de esta vivienda, y la venta. Por tanto, el documento era nulo, no podía haberse suscrito. Nos rechazan la demanda. No hay lógica. Entonces, evidentemente, hemos tenido que vivir en carne propia lo que los jueces ahora están haciendo, que son funcionales o dependientes a un nivel central. La coordinación interinstitucional es realmente preocupante, la forma en la que se viene trabajando hasta ahora con los organismos o las dependencias del nivel central del Estado. Tenemos una procuraduría y una contraloría, que ayer lo escuchaba a los expositores, la asustaduría, y realmente lo son, porque realmente vienen con unas ganas inquisitivas de querer matar a todos los abogados de la unidad. Cuando yo veo corriendo a mis abogados dentro de la unidad es porque está la procuraduría ahí adentro, esperando solamente a que cometamos un error. Cuando no hace la lógica, en realidad la lógica debería ser trabajar en defensa de los intereses del Estado. En Bolivia, la procuraduría se encarga de hacer el acompañamiento y asesoramiento legal a las entidades territoriales autónomas u otras unidades dependientes del nivel central del Estado, para la defensa justamente de los derechos de esas entidades. No nos acompañan, al contrario, nos castigan. Entonces, es un problema que hemos identificado y que estamos tratando de solucionarlo. Otro de los problemas de la ciudad de La Paz son los límites. Lastimosamente, hasta la fecha no existe una normativa que haya determinado claramente cuáles son los límites de la ciudad de La Paz. Entonces, tenemos a un municipio de La Paz que emite normativa, emite certificados catastrales, que son los registros técnicos que emite por la inscripción de un derecho propietario dentro del municipio, autorizaciones para el funcionamiento de determinados locales o negocios, pero las personas han optado por inscribirse en el municipio aledaño. Porque el municipio aledaño les va a dar la autorización, a diferencia del municipio de La Paz, que no le ha dado la autorización por no cumplir los requisitos. Problema de límites. No existe un límite que haya determinado cuál es la jurisdicción del municipio de La Paz y cuál es la jurisdicción de los municipios vecinos que vivían al lado. Ha sido muy bien aprovechado por las personas. Evidentemente, genera un problema en el sentido de que no podemos aplicar nuestra normativa y no podemos aplicar justamente la jurisdicción que emana de la ley. ¿Qué cambio hacemos y estamos tratando de hacerlo? Primero, la modernización. Es implementar sistemas tecnológicos que nos permitan hacer el adecuado seguimiento de los procesos jurisdiccionales o la tramitación de los, valga la redundancia, trámites administrativos que se van generando dentro del municipio. Hemos tratado de dotar a los abogados de herramientas como ser tablets, celulares, para que puedan hacer el seguimiento de los procesos jurisdiccionales. Estamos hablando de que un abogado aproximadamente ve como 380, 400 causas. Lastimosamente en la Ciudad de La Paz todavía vivimos una justicia que es bastante primitiva. Para revisar un proceso uno tiene que tomarse entre 30, 40 minutos haciendo cola para revisar su proceso porque la barda donde uno tiene que apoyar y revisar el expediente no permite que las personas puedan verlo. Entonces, imagínense ver 380 casos y esperar 40 minutos al día para poder revisar un caso, nos ha imposibilitado justamente este hecho. Hemos tratado de dotarles con herramientas tecnológicas que permitan ellos tener sistematizado justamente las causas que vienen realizando o atendiendo y poder sistematizar los actuados o las pruebas que se van presentando dentro de estos procesos. La siguiente es la cuantificación. Tal vez hablar de números dentro de una dirección jurídica a veces suena como abrujo. Y evidentemente cuando se intentó hacer esto, los abogados han sido un poco, han rechazado este argumento en el sentido de que lo cualitativo para ellos estaba por encima de lo cuantitativo. Entonces, hemos generado herramientas de parametrización para poder justamente cuantificar ese cualitativo que venían desarrollando. Entonces, ahora sabemos cuántos procesos tienen, cuál es el porcentaje de avance de los procesos, en cuánto tiempo pueden sacar un proceso o en definitiva si hay un retraso dentro de esos procesos a través justamente de estas herramientas de parametrización que hemos venido desarrollando. La siguiente es la reorganización de la unidad. Cuando llegamos, veíamos un abogado agresivo, netamente, como les digo, pelionero dentro de lo que viene a ser la unidad, que en realidad estaba atendiendo procesos laborales. Entonces, hemos agarrado el perfil del abogado y este perfil de abogado correspondía a un abogado penalista. Entonces, le hemos dado un cambio y de abogado laboralista lo hemos llevado a abogado penalista, lo cual ha hecho que su eficiencia laboral se incremente un poco más. Evidentemente, corresponde a un análisis más profundo. El tema de talento humano, como decía el colega anterior que me ha antecedido, Luis Jaime, es una evaluación bastante técnica que tiene que realizarse con seriedad, pero estamos tratando de implementar de a poco el perfil del abogado para ajustar justamente a este abogado a la causa que mejor vaya a desarrollar dentro de sus funciones. ¿Qué sistemas tenemos? Tenemos básicamente dos sistemas que han sido desarrollados por el nivel central, que uno se llama el ROPE, que es el Registro Obligatorio de Procesos del Estado, el cual lo actualizamos cada seis meses y nosotros podemos ahí enmarcar todos los procesos que se vienen desarrollando dentro de nuestra unidad. El problema que hemos tenido es que este sistema ha sido implementado el año 2016, pero las causas que nosotros tenemos vienen desde el 90 aproximadamente. Y eso ha imposibilitado que podamos seguir rígidamente las condiciones de este sistema. Fecha de demanda, cuánto tiempo se lo viene tramitando y demás. Este sistema, por ejemplo, lanza una alerta roja. Si el proceso jurisdiccional tiene más de dos años, te lanza una alerta roja, señalando de que han transcurrido más de dos años y obviamente eso es sancionable para el abogado, lastimosamente. ¿Cuál es el problema? El 80% de nuestros procesos en el municipio de La Paz vienen de hace más de 30 años. Entonces tenemos una alerta roja en más de 90%, 80-90% de nuestros casos. Y eso ha derivado en que, sin considerar este aspecto, se hayan emitido las sanciones a los abogados de parte de la Procuraduría General del Estado. El otro aspecto y otro problema es que al ser un sistema, no está considerando los factores intrínsecos de lo que viene a ser justamente una demanda jurisdiccional. Primero, nos obligan a presentar memoriales cada 15 días, sin considerar de que puede ser ese memorial perjudicial al desarrollo del proceso. Entonces tenemos que presentarlo de igual forma. Segundo, en Bolivia existe la prohibición expresa de que las entidades públicas concilien. Eso significa que si tenemos una demanda por daños y perjuicios, o lucro cesante como hace rato lo veíamos, evidentemente tenemos que llegar hasta el final, incidentar, apelar, dilatar el proceso. ¿Qué ha llevado? Un proceso que podía solucionarse en la vía conciliatoria hace más de 30 años, lo seguimos tramitando hasta ahora. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Que cuando exista la calificación del lucro cesante en ese proceso, los 30 años que hemos venido dilatando, incidentando, apelando a ese proceso, van a ser calificados como el lucro cesante. Por tanto, vamos a pagar 30 años cuando podíamos haber conciliado. Lastimosamente en Bolivia, como les decía, no existe la alternativa de poder realizar una conciliación. Los derechos indisponibles, como lo ha denominado la ley 439, prohiben que los municipios u otra entidad pública puedan realizar esta conciliación. Lo que deriva justamente en esta problemática de dilatar los procesos hasta el máximo. Así que mejor abogado es el que dilata el proceso y no el que soluciona, a diferencia de lo que realmente debería ser. Tenemos otro sistema que es el CONTROLEG, que es un sistema emitido por la Contraloría General del Estado, donde básicamente en este caso registramos todas aquellas deudas que tenemos con terceros, o registramos las deudas que tienen los terceros con el municipio de La Paz. Lastimosamente, aquí ha habido un problema muy grande. Tenemos procesos contenciosos, coactivos fiscales, para la recuperación de montos de dinero adeudados por terceros a la Alcaldía. Sin embargo, el problema grande que ha surgido en este caso es que los terceros que deben a la Alcaldía son insolventes. Entonces, tenemos procesos coactivos fiscales contra personas que han sido declaradas insolventes. Por tanto, no podemos cerrar estos procesos y estamos hablando de alrededor de dos mil procesos que deberían ser castigados, pero que están ahí flotando sin saber qué vamos a hacer, en definitiva. Y por último, tenemos un sistema interno que es el CITRAM, que es el Sistema de Trámites Municipales, el cual hace seguimiento a todos los procesos administrativos, requerimientos de terceros, hojas de ruta y demás, que se van emitiendo dentro del municipio y que nos determina y hace una suerte de plazos para poder emitir estas resoluciones. Entonces, estamos supeditados justamente a estos factores. Solamente para ver algunos datos, en procesos, el año 2000 teníamos 890, 2011 se incrementa a 3.800. Para este año nos hemos propuesto bajar la cifra, hemos bajado a 2.600. En trámites tenemos 600 para el 2000, sube el 2011 con 1.200 y este año tenemos 3.000 trámites aproximadamente que se van tramitando cada año. En normativa, se ha emitido el año 2.200 resoluciones, ordenanzas, leyes en conjunto. Para el 2011 ha subido a 800 justamente por el marco competencial de este marco de autonomías que se ha ido implementando en Bolivia. Los municipios ahora pueden emitir leyes y para el 2019 han bajado a 400. Considero que esta cifra y esta reducción, como bien lo decía ayer nuestra directora jurídica, corresponde por un análisis integral de la norma y no simplemente sacar normativa que va a diversificar o confundir a los administrados. Y funcionarios que se encuentren con detención en el marco de desarrollo de sus funciones. Cero. Lo digo con orgullo, porque no saben lo difícil que es atender alrededor de casi 7.000 casos penales en contra de servidores públicos que simplemente estaban desarrollando sus funciones. Tenemos cero casos de servidores públicos que hayan sido detenidos hasta la fecha. Y esperemos que hoy día, justamente con nuestro máximo servidor público, esa cifra se siga manteniendo. Tenemos la potenciación. ¿A qué apuntamos? Hay que trabajar. Hay que hacer cohesión con el nivel central del Estado y eso significa hablar con el Poder Judicial. Ayer uno de los panelistas señalaba que justamente este relacionamiento que tiene que existir entre el juez y la parte es importante. Considero de la misma forma que es muy importante. Hemos tratado de conversar con algunos jueces que tenían un criterio muy distinto a otro juez y hemos podido tener resultados positivos unificando justamente los criterios de ambos jueces. Las tecnologías de información son muy importantes. Estamos no solamente queriendo dotar de estas tablets o herramientas tecnológicas a los abogados, sino también de darles un sistema en línea que permita a nosotros ver qué está tramitando el abogado, qué está haciendo su asistente legal, si evidentemente está controlando las causas o no lo está haciendo. Entonces, estamos trabajando en eso. La capacitación del personal es muy importante. Las normas son dinámicas, cambian. El derecho es dinámico. Necesitamos capacitarnos. Este año tenemos programado capacitar en defensa estatal a todos nuestros servidores públicos. Entonces, estamos implementando cursos, estamos contratando cursos para que ellos hagan una defensa adecuada de los intereses del Estado. Y tenemos un debate académico. Hemos implementado debates referente a los procesos que vamos desarrollando con todo el equipo. Nosotros somos alrededor de, en toda la dirección jurídica, alrededor de 30 abogados. Somos pocos, pero creo que en lo poco que somos podemos ayudarnos entre nosotros. Eso nos ha permitido justamente revisar las causas de cada uno de los abogados y poder hacer un debate sobre las posibles soluciones. Una suerte de ablogado del diablo, una parte y el otro que trata de dar la solución. Hemos implementado simulacros de juicio para que justamente podamos nosotros centrar esta nueva era en Bolivia, que son los juicios orales, que no los teníamos anteriormente dentro de las causas civiles. Ahora lo tenemos. Necesitamos centrar justamente a todo eso. Me voy con esta frase. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Entiendo que en nuestra calidad de servidores públicos, definitivamente hemos entrado a trabajar, no solamente por el hecho de trabajar, sino que en definitiva, en definitiva lo hacemos pensando en los sueños de las personas. En definitiva lo hacemos ejerciendo un cargo público. Ayer escuchaba al alcalde y evidentemente jugamos con los sueños de las personas. Qué importante el criterio del asesor legal al momento de desarrollar estos proyectos macros que se van desarrollando. Y esa es nuestra labor, dar un asesoramiento jurídico importante, correcto y puntual. Entonces, yo los invito a que sigamos trabajando de la misma forma, capacitándonos, desarrollando, combatiendo justamente las dificultades que se van generando dentro de nuestra administración, pero en pro siempre de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.